Bienvenidos a esta nueva parte de esta saga de tutoriales de como crear tu canal de youtube Bueno en esta ocasión les voy a estar hablando de lo que es este nuevo canal que estamos creando juntos Pero ya con las modificaciones que debes de hacerle a tu canal Que es lo que debe tener tu canal para que sea un canal de éxito Principalmente lo que debes de tener es un buen logo para que la gente te identifique Ese seria el punto numero uno que vamos a tratar Que debes de tener un logo Como puedes observar pues ya le he dado a este canal un logo no muy personalizado Simplemente busque una imagen referente a lo que se trata mi canal Es un logo referente a lo que tiene mi canal Por ejemplo mi canal es de tutoriales de pc, de tecnología Pues me busque lo que es algo referente como esta computadora y lo puse como logo Tu lo que debes de hacer es personalizar tu logo Tratando de usar las herramientas como photoshop Cualquier editor de imagen que te funcione Por ejemplo yo busque esta y lo podria editar, le podria cambiar colores y poner las iniciales de mi logo O de mi nombre de canal Otro punto muy importante es el banner El banner de youtube que vendria siendo esta parte Este rectángulo de aqui atras Este te va a dar mucha personalidad a tu canal Si la gente llega y abre tu canal Y ve aqui vacio O ve un banner bastante X o bastante monótono Pues la gente no se suscribe Muchas veces llama la atencion lo que es el banner Y bueno dependiendo del banner o el empeño que tu le pongas a este banner Pues la gente se va a venir a suscribir a tu canal Como puedes aqui checar yo lo hice con photoshop Simplemente a tres pasos Simplemente puse el nombre del canal Puse una imagen referente Y bueno algunos otros detalles que le podria colocar Pero bueno esto solo es para que veas un ejemplo De lo que tu puedes conseguir Incluso hay videos que puedes buscar en la red Aqui en youtube Que puedes descargar plantillas editables Para que puedas tener una mejor personalizacion Puedes descargar esas plantillas Ya sea en photoshop o en corel O en cualquier editor de imagenes Te repito Que puedes descargar estas plantillas Para que tu le des una personalizacion Mas exacta a lo que es tu canal de youtube Otra cosa muy referente Es que debes de activar lo que es aqui el feed de tu canal Para que puedas ir checando Como te va viendo la gente Para que puedas ir activando lo que es el feed Que pongas un trailer del canal Y que pongas listas de reproduccion automatizadas Aqui es un poco de lo que te hablo Ya un buen banner Un buen logo ya personalizado Como por ejemplo el de mi canal Un banner y un logo que pues me identifican Este logo es totalmente mio Yo lo hice desde que empece en youtube Y pues me ha funcionado Ya la gente me identifica con lo que es este logo Si voy a la pagina principal Como puedes observar Pues aqui aparece lo que es el trailer del canal Aparece lo que es una suscripcion Para recomendar canales O canales que tengo adicionales Y las listas de reproduccion que te comento Puedes personalizarla Creando una lista de reproduccion De los videos que tu vayas subiendo Y listas personalizadas También puedes agregar listas de listas Aqui mismo en tu pagina principal Y bueno esto es personalizacion para tu canal Algo mas que te podria aconsejar Seria que te hicieras unas redes sociales Para lo que son tus canales Para que puedas ahi publicar lo que son tus videos Y puedas tener un poco mas de exito En lo que es tu canal Puedes publicar lo que es tu blog Tu twitter, tu facebook Y tu pagina de internet Bueno estos son los consejos basicos que puedes tener Te dejo ahi unos videos en la descripcion De este mismo Para que puedas descargarte plantillas Que te pueden ayudar a mejorar Lo que es tu canal Por ejemplo crear un logo A partir de plantillas ya editables O tambien crear tu banner A partir de plantillas editables Algo mas que podrias agregar Son estas miniaturas Para tus videos Que sean unas miniaturas llamativas Que sean unas miniaturas que te ayuden A poder mejorar El aspecto de tu canal Y que mas gente pueda entrar a ver tus videos Tambien te dejare un video Para que puedas descargar estas plantillas Ya editables Espero que te haya gustado este video Y no olvides seguir con nuestro proximo video Que es relacionado a subir tu primer video Aqui en youtube Nos vemos en un proximo tutorial Hasta luego Chau Chau